Y vamos a meditar unos minutos en este momento. Quiero que cierren los ojos, por favor, ahí donde están. Nos sentamos con la espalda erguida. Cabeza en equilibrio y balance. No se pongan en el respaldo, por favor, si es que pueden ustedes no recargarse. No se recarguen. Cierren los ojos. Tomemos un respiro hondo, por favor. Aguántalo tantito. Suelten. Uno más. Aguanten. Uno último. Nos vamos a concentrar en una herramienta muy sencilla. Esto se llama shamatha. Y es la concentración en la respiración. Lo único que van a hacer es sentir cómo entra el aire en sus fosas nasales y cómo al exhalar sale por sus fosas nasales. La temperatura. Si está caliente, si está frío. La expansión, contracción del diafragma, del abdomen. O la mera sensación de estar sentados. Vas a generar muchas ideas, historias, cosas que te van a surgir, imágenes. Todo eso, obsérvalo y libéralo. No hagas historias. Si tú dices, ay, es que yo estoy pensando en una tanga de elefantito. Aunque eso es lo que yo estoy pensando ahorita, no sé por qué. Es que siempre me vienen ideas ridículas cuando estoy hablando. Entonces, la tanga, ¿no? Vamos a ver. Un mamey. Un mango. Un coche. Una naranja. Una cámara. Estás haciendo el ridículo. Estás haciendo puras petejadas. Todas esas cosas que vienen, que a todos nos vienen. Uno de mis maestros dice, la loca de la casa. Solamente obsérvalo. Observa si es una historia, ya estás haciendo. Si te vas, regresa. Regresa a la respiración. Lo voy a hacer con ustedes un minuto. Y voy a guiarlos durante este proceso. ¿Ok? Entonces, estabilizas la respiración. Inhalas. Si estás escuchando el baño, por ejemplo. ¿Ok? Regresas a la respiración. O no sé qué sonó. Si era un café. Lo que sea. Inhalas. 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 Y concéntrate en la sensación del aire. Cómo se expande tu abdomen de fragmento. La entrada, salida del aliento. La chica en bikini. ¿Ok? Ves la chica en bikini. Regresas a la respiración. El ken. Regresas a la respiración. Ya se va a acabar esto. Regresas a la respiración. Ya cállate. Regresas a la respiración. Cualquier diálogo mental. Obsérvalo. No te aferres. Lo más importante aquí es que lo observes. Que veas qué sucedió. Y que regresas a la respiración. Cualquier pensamiento irreverente, como los ejemplos que te puse. Simplemente, búrlate de ellos. Búrlate. Pero no hagas historias. Simplemente regresa. Gentilmente regresa a la respiración. Y lo vamos a hacer por unos segundos. Y gentilmente, cuando tú así lo sientas, regresamos a este espacio. Veo caras más relajadas. Veo caras más... Más sueltas. Esta herramienta tan sencilla, que es gratis. Y está disponible para ti en cualquier momento, lugar, espacio. Va a cambiar tu vida.